Música Yo creo que a la gente también hay que decirle que es verdad que porque estés a dieta o quieras perder peso No tienes por qué rebajar la vida social en ese sentido De hecho enfrentarte a eso yo creo que es lo que te va a hacer mantener ese objetivo que tú tienes El enfrentarte a esas situaciones, el verte, el me apetece comer bien porque me estoy sintiendo cada vez mejor conmigo misma Y me apetece estar con mi amigo y soy capaz de controlar esa ansiedad entre comillas O ese dejarme llevar por lo que come todo el mundo Que sé que no me va a sentar bien porque al final todo acarrea problemas Para mí eso es casi el paso más importante, el saber controlar ese momento Que a ti te costó controlarlo Además te deja llevar un poco también, ¿no María? Cuenta tu experiencia Sí, a ver, yo... Pero no pasa nada, por un día que te han hecho hombres no pasa nada Es verdad que la gente te intenta mucho incitar, ¿no? Porque claro, ellos luego encima se sienten un poco mal consigo mismos Es decir, mira ella que está comiendo sano, está pidiéndose algo que no es tanto Y nosotros pastamos con la cerveza, con la hamburguesa y tal Como que les corta un poco el rollo Es un poco así, sí, pero también te tienes... Saben que tienes que contarle tu experiencia a tus amigos, saber cuál es el cambio y el por qué quieres hacer el cambio Que ellos lo entiendan y lo respeten y yo al final, pues yo contándoselo a mis amigos Siempre a mí, yo no he tenido ningún problema, siempre me han respetado en ese aspecto Una vez que ya tuvieron claro cuál era mi objetivo y por qué hacía lo que hacía Luego, por ejemplo, pues yo siempre cuando salía con Ana porque de puertas para adentro no somos amigas Nos ayudábamos, nos íbamos al sitio, nos pedíamos ensaladas O sea, de hecho, como anécdota, nos hemos ido de vacaciones Hemos estado unos días juntas de vacaciones Hemos llegado a salir por la noche y levantarnos las dos con una alarma por la mañana y decir Vámonos a correr Ahí entró en un terreno un poco chulo Vámonos a correr ¿No llegaste a acostar? Salisteis de fiesta, os fuisteis, aguantaron malamente como aguantarían Me la cantáis que es que después de la fiesta aguantasteis un pico de entrenamiento altísimo Bueno, nos levantamos y corrimos Psicológicamente se calmaron su conciencia Hicieron la foto para el Instagram Eso parece una tontería pero también motiva mucho el hacer partícipe y el mostrar a la gente tu cambio progresivo Y que la gente a la vez te apoye y te anima Bueno, os vais a encontrar apoyo y os vais a encontrar mucha gente en contra Es algo anónimo entre comillas porque que parezca que no es Antoñito el que me está cuestionando Tú te puedes crear un perfil falso y hacerle daño a la gente O sea que también yo animo a todo el mundo a que hay gente que necesita la fuerza a través del Instagram Pero también animo que lo ideal sería que tú tuvieses la auténtica fuerza de no necesitar ni el Instagram O sea que es una buena herramienta pero también puede ser un arma de doble filo Yo por ejemplo me refería a los famosos recordatorios del Facebook El otro día se lo decía a Ana cuando hicimos nuestro viaje de fin de carrera Que yo ahí estaba en mi máximo peso, yo creo que he llegado Se lo mandé, le hice una captura de pantalla a Ana y le dije Hay que ver el cambio tan bestial que he conseguido dar y ver como un antes y un después Y ahí en esa comparación es cuando realmente dices He conseguido lo que quería, me siento bien O sea al final es un poco por las fotos y demás lo decíamos mucho Yo en una ocasión ya grabé algo con ella Y el tema de comparar fotos y verse ella aquí y aquí y aquí y ahora O sea es muy fuerte el cambio Aparte de lo que es una imagen gráfica porque la fotografía es lo que prácticamente a todo el mundo Diariamente es difícil verse el cambio Más tú y la persona que tienes cerca también le cuesta ver el cambio que estás teniendo Hasta no ver la fotografía no ves el cambio Pero aparte de eso creo que por encima de eso yo creo que realmente es Como se trabaja con el entrenamiento personal es el cambio de composición corporal Que al mejorar tu composición de que estamos hechos y cada vez bueno A ver más tono muscular y bajar un poco ese índice de grasa En fin cosas como el colesterol y demás Hacen pues que te sientas con más energía más ligera obviamente Y con más capacidad Yo sobre todo el cambio lo he dado a nivel de salud Bueno yo ahora me estoy preparando unas posiciones que requieren prueba física Y de hecho tengo que correr a ritmos muy grandes muy poco tiempo Y yo con el peso que antes tenía era imposible Y ahora yo por ejemplo corro un kilómetro en 3,55 Que es un tiempazo y eso yo anteriormente era impensable Y de hecho ya no es que he hecho el cambio a nivel de dieta De sentirme pues lo que yo decía un poco antes En plan que ya no es, ya cambias realmente tu vida Que esto ya es un estilo de vida Que no es esto hago dieta o hago esto por un periodo de tiempo Anteriormente se empieza por una dieta Por cambiar un poco, por perder peso Pero al final como que el hacer deporte todos los días Ya el cuerpo mismo te lo pide hacer para sentirte mejor Más motivado Yo un día que no hago deporte Yo ya me lo noto, ya me levanto de otra forma Ya estoy a lo mejor de peor humo Y en el momento en el que le pierdas esas endorfinas La adrenalina que el propio cuerpo libera Es satisfacción y te cambia totalmente El sol, disfrutes de, sobre todo deportes que son del exterior Me parece muy gratificante Sí, el sol, estar dentro del agua en el mes de enero Haciendo un deporte acuático Y en fin, tu continuo pleno y demás Pero bueno, sentir el agua en las extremidades Y ver según qué cosas Y estar en según qué medios Pues algo, la verdad, para mí Algo que libera mucho Aparte de ser gratificante Y sobre todo la liberación y el mental Sí, sí, además no somos personas que Hagan deporte O sea, yo acabo chorreando haciendo deporte Y a mí es una sensación El otro día de trabajar con una persona Me dice Que estoy sudando O sea, qué mal, ¿no? Dios, Ana, uy, que estoy sudando Y yo decía Dios, si es que para mí eso es una sensación De... Hay gente que muchas veces viene tal Hay gente que tiene más problemas de transpiración No todo el mundo... Sí, no, hombre Dentro de eso, pero... Yo creo que gente se echa también desodorante Por el resto del cuerpo Claro, y al final Al final le tapa los poros Sobre todo antitranspirante Yo acabo... El otro día que había hecho De un entrenamiento Y me decía Te has quemado Y digo No, no me he quemado Y digo De hecho, nosotras empezamos entrenando Y al final ahora nos vamos haciendo carreras Todas las que salen Nos vamos a ver Nos vamos a preguntarnos Mañana de hecho tenemos las dos colinas Que ahora vamos a hacer las tres Una carrera... Explica un poco Bueno, porque la mayoría Hay un porcentaje más grande Y el público de más músculo Que no son de Granada Y no sabe la gente No sabe lo que son las dos colinas Bueno, pues las dos colinas Es una carrera Que es súper bonita Es dura, verdad Que son 15 kilómetros Pero se va por las dos colinas de Granada Que es la Alhambra y el Alba y Fin Y es mucha subida de cuesta Muchos cambios de altitud Pero verdaderamente Una experiencia impresionante Por las vistas que tiene El recorrido Y la dureza La dureza A la que nos vamos a enfrentar Recorriendo zonas bastante privilegiadas Pasas por monumentos Que hasta hace poco Han estado incluidas Dentro de una de las siete maravillas del mundo Y para nosotros La mejor Pero vista vaya vez Cuando suba ya el Alba y Fin Ya después Que es la segunda colina Y ya estén los kilómetros acumulados Ahí Bueno Ahí un servidor Se tuvo que poner a andar Y no descarto Tener que andar este año Un trozo también Pero bueno Si tenemos que andar Pues se anda No hay ningún problema No queremos hacerlo Realmente en un tiempazo Queremos Disfrutarla También Es que lo hacemos por eso Una experiencia personal Un reto personal Y ya el simplemente He hecho de acabar Le decís He acabado con la dureza Un reto pero que A ver A ver Ahora hay muchos artículos De gente Que me gusta bastante Leer el tema La ranoresia Y ahora los retos De reto Están los hospitales Los cementerios llenos A día de hoy Hay que controlar mucho Hay que controlar mucho María va a correr las dos colinas Porque obviamente Ha pasado de tener un sobrepeso A tener una composición corporal ideal Ha hecho Ha dicho Varias carreras Bueno Lo último que hiciste fue La media maratón Una media maratón ¿No? Que estamos hablando de 21 kilómetros Y Y ahora se va a meter En algo más corto Aunque tenga ese cambio De altitud y demás Pero bueno Que María está ya Muy entrenada ¿Cuánto tiempo lleva ya entrenando Entre unas cosas y otras? Yo llevo un año y seis meses Bueno Así es un tiempo Ya sorprendente También su genética ¿No? Su biotipo Tal Soy mucho de resistencia Es verdad El tipo de fibra La gente Que desconoce eso Bueno Yo es que quiero correr La persona que tiene una fibra De contracción rápida Una fibra blanca Que pueden ser de tipo 2A 2B Ya en vez de se explicar mucho Pero hay una fibra Que es una fibra explosiva ¿No? Una fibra de fuerza Y hay una fibra que es de resistencia Y la persona que Naturalmente Es una persona de resistencia Por su fibra Por ese porcentaje Que tenga más alto de fibra de resistencia Que se pone a correr De la noche a la mañana Y dice Bueno yo tengo un compañero Aquí del centro Donde yo trabajo Emilio Y Emilio Se han quedado todos sorprendidos Porque está corriendo a 4,50 Claro No se lo pensaba No lo pensaba Ni lo que dice ¿Cómo puede ser Que este tío No lo pensamos Que también tenía sobrepeso Y tal Y esto lo ha servido como un reto Porque obviamente Emilio Tiene fibra de tipo 1 Tiene fibra roja Y oxigena Y se le da Tiene mucha resistencia A nivel genético Entonces Las personas Que se ha puesto muy de moda Es que Corre Y necesito hacer Necesito hacer Es importante Aparte de entrenar Saber para qué está hecho uno Conocerte un poco Dónde están tus límites Y para eso es cierto Que te tienes que probar Es decir Tanto un tipo de Claro Que hacer evaluaciones Que hacer pruebas Pero bueno Que es importante Lo que pasa es que queremos tener Precisamente lo que no tenemos O lo que no somos A mí me cuesta correr Porque a mí me cuesta correr Yo tengo un tipo 2 Ahí estoy entre medias Porque bueno Algo de resistencia tengo Pero que me cuesta más correr Que yo hace Hace 8 años A mí me pregunta alguien ¿Tú correrías una media maratón O tú correrías? Y yo diría ¿Yo correr? Bueno Yo decía que correr Si tienes que correr en verano Porque me pidan correr De aquí a allí A lo mejor Pero yo hasta negaba La posibilidad de correr En invierno Por el frío Porque la garganta se me cogía Porque Y siempre ponía la excusa Y digo No es que a mí el frío La garganta Mucha gente lo usa A mí el frío la garganta Hombre Si te abrigas bien Y demás Y sabes Cómo hacer las cosas Y usar ropa técnica Y tampoco te vas A las horas de helada De primera y última horas del día Busca horas cálidas Al mediodía Y demás Se puede hacer perfectamente Pero hay que saber eso Hay que saber los límites Que tiene uno Que hay mucho lema De dónde está el límite Yo no encuentro el límite Creo que lo más inteligente Es saber Cuáles son tus limitaciones No cuál es tu límite O sea Dentro de todo lo que tú puedes hacer Tus limitaciones Y hacer lo mejor que puedas Sabiendo cuáles son tus limitaciones No ir de una manera loca A practicar cualquier tipo de deporte Que ya veis Que cualquier vídeo Cualquier explicación que hacemos Cualquier tal O sea Requiere de un montón De tener en cuenta Diferentes tips O diferentes ayudas Que nosotros en este caso Proporcionamos Porque hay lesiones Así O sea Siempre Rodearos siempre De un profesional La verdad Totalmente La recomendación Que os podemos dar desde aquí Personas Bueno Profesionales del ejercicio Tanto entrenadores Como fisioterapeutas Médicos Y eso Sí Siempre asesoramiento Nosotros al fin y al cabo No deja de ser Tanto nosotros Como todo el equipo De más músculos Vídeos que hacemos Para ayudaros Orientaros En lo que ya de por sí Podéis tener de información O deberíais de tener En vuestro entorno Y de ayuda Son cosas que Luego cada uno Tiene que Dependiendo sus circunstancias Su físico Ponerlas en práctica De una u otra forma Muchas veces Tenemos tantos halagos Como críticas Y bueno Yo lo que le digo a la gente Y se lo explico desde aquí Que al fin y al cabo Es algo orientativo Son consejos Sí Son consejos Y que a nosotros Nos han ido bien Que lo hacemos con todo el cariño Del mundo Pero que cada persona Tiene que saber Sus limitaciones Como decimos No, no, sus límites Y que hay que usar un poco La cabeza Pero Y más en gente Que entiende Del tema Hay mucha gente Que nos escribe O lo que sea Y encima Tiene conocimiento Nosotros siempre lo decimos Vosotros Que tenéis conocimiento Utilizar esto Y sacar lo que podáis sacar De este vídeo De esta ayuda Que estamos dando De manera inteligente O darnos más Bueno O más anotaciones Para que nosotros Podamos incorporarla Y seguir ayudando a la gente Y dando todos esos consejos Para que todos crezcamos Totalmente Es que yo aprendo O sea Yo se lo digo a Curro Digo yo Aprendo de cada vídeo Que hago Y de cada feedback Por eso pido tanto Hay millones de variantes Colaborar De perturbaciones De variantes Que puedes hacer En cada ejercicio Pero bueno En fin Yo el mensaje Es que cada persona Al fin y al cabo Es un mundo Y tampoco todos Tienen los mismos objetivos No es lo mismo Yo que quería En un principio La pérdida de peso Ahora que a lo mejor Me viene mejor tonificar O que cada persona Es un mundo Y tienen Tiene que saber Un poco Informarse Sobre lo que quiere hacer Dejarse ayudar En este caso Y saber Como digo Que existen limitaciones Todo el mundo Tenemos limitaciones Yo no puedo querer Como decía Curro Si tengo un tipo De fibra Yo no puedo querer Brillar En un tipo de deporte O de actividad física Que requiera el otro Y luego dentro de Brillar dentro De algo que no sea Nuestra genética Genéticamente Lo que pasa Que bueno A base luego De hoy en día Con la ciencia que hay La cantidad de Modificaciones Que se pueden hacer A través de En fin De medicina deportiva Y demás Se puede Se puede llegar A personas de fibra De tipo 1 Personas de resistencia A hacerles Coger Masa muscular De hecho Gran parte De los culturistas Y la mayoría Muchos No voy a decir La mayoría Pero hay un porcentaje alto Y que han sido Estomorfos Personas muy delgadas De fibra Predominantemente De tipo 1 De resistencia Y los veces Este tío Como ha sido Una persona delgada Atlética A esto venía a decir Porque científicamente Si no hay modificaciones O ayudas médicas O tal Las personas Que son de tipo 1 De resistencia Le cuesta mucho Coger masa muscular Dicen que casi Yo he leído En editoriales Que es casi imposible O imposible ¿No? Coge masa Pero no llega A hipertrofiar Al volumen Que puede llegar A hipertrofiar Un mesomorfo Y demás Entonces Bueno Hay que tener en cuenta Esas limitaciones Pero si es cierto Que un mesomorfo Una persona de tipo 2 Si puede llegar A coger Esa resistencia Nunca Como la de un tipo 1 Pero si puede llegar A estar dentro De actividades De tipo De resistencia Y demás Entonces Bueno Sabéis las limitaciones Sabéis cada uno La fibra que tiene Y sobre todo Bueno Dejadlo llevar Por profesionales Poneros retos Poneros objetivos Y cosas que hagan Sentiros bien Disfrutar No encabezoneis Yo he ayudado Durante este tiempo A Ana le habrá pasado Lo mismo Probablemente Hacerle ver a gente Que Yo no me siento En ningún momento Frustrado Como profesional Yo quiero correr Y quiero hacer No sé qué Y al final Hemos descubierto Juntos Y le he hecho ver Y tal Que no le iba Bueno Que no está hecho para eso Hemos disfrutado Otro tipo de actividades Y demás Las cuales se ha desarrollado Y se ha visto Bueno Competitivo En el sector Y demás Y dice Contra Yo me siento realizado Claro De la otra forma Si te encabezona En algo Que no Te frustra Te frustra Bueno Una persona que sea bajita Y que no llegue Y tal Y le cuesta mucho A jugar al baloncesto Pues Vamos a jugar Otros deportes ¿No? A hacer otras cosas Puedas destacar Hacerte feliz Y demás